Sí, sí, sí Sí, sí Sí Hoy la voz la tenemos las mujeres en tarima Con mensaje consciente por medio de la rima Áfidas como la lima Versátiles por eso aguantamos cualquier clima Somos la mitad de la población La mitad de la opinión, el conocimiento y la visión No necesitamos que hablen por nosotras A este pancarcado se le caen las pelotas Vengo a contar historias como Carmelira No por entretenerlo sino para calmar mi ira Más que una canción es un acto político Para quemar cadenas como un ácido tóxico Dormidas al príncipe azul esperando Y que nuestros sueños se vayan volando Se acabaron los cuentos de hadas Ya no queremos ser princesas esperando a ser cazadas Y va a soltar volar Mueve las caderas con el instrumental Y va a soltar volar Déjate llevar cortecito animal Y va a soltar volar Mueve las caderas con el instrumental Y va a soltar volar Y déjate llevar cortecito animal Llegó la hora de borrar estereotipos Como seres humanos trabajemos en equipo De ser rebeldes para ampliar nuestros derechos Nunca callar y que no nos pongan techo Hay que ponerse de pie, conocer nuestra estatura Valorarse una misma, esa es la cura Alzar la voz como violeta farra Acompañada de una multitud Y una guitarra La publicidad nos quiere sin camisal La religión nos quiere sumisas El Estado nos quiere controladas Y la educación nos quiere calladas La publicidad nos quiere sin camisal La religión nos quiere sumisas El Estado nos quiere controladas Y la educación nos quiere calladas Violeta farra Somos todas tan diferentes como existen mentes Igual de valientes y recolectoras Históricamente Sitios en la espiral Ligadas a la luna Defendemos una causa Y somos todas una Guerreras cotidianas desde siempre Sin reconocimiento Y el esfuerzo hecho Que se lo lleve el viento Curanderas escondidas Debajo de la sombra Cuyos nombres en los libros de historia Ni se nombra Cuyos nombres en los libros de historia Ni se nombra Mueve las caderas con el instrumental Déjate llevar Portisito animal Mueve las caderas con el instrumental Y déjate llevar Portisito animal La publicidad Nos quiere sin camisal La religión Nos quiere sumisas El Estado Nos quiere controladas Y la educación Nos quiere calladas Los políticos creen que somos marionetas El prototipo de belleza Quiere que tengamos grandes Zetas 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 Y vas a andar volar Mueve las caderas con el instrumental Y vas a andar volar Déjate llevar Portisito animal Y vas a andar volar Mueve las caderas con el instrumental Y vas a andar volar Y déjate llevar Portisito animal Trabajal Trabajal Trabajal